Oración para programar el amor verdadero Arcángel Chamuel, te amo y te bendigo, permíteme vencer la duda, intercede para que llegue a mi vida el verdadero amor, mi alma gemela, ese ser compañero y co-equipero que comparta conmigo esta vida y este plano terrenal desde el respeto, la alegría, la bondad y la felicidad, que tu luz naranja perfecta traiga a mi esa persona y me lleve a ella en el perfecto fluir del amor, gracias, gracias, gracias.